¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿Está todo el cabrón? ¿Esto es la tunda? ¿Es la tunda? ¡¿Qué es el cabrón? ¡Ah, ahí la tiene! ¡Ay! ¡Ah, ahí la va! ¿Qué es el cabrón? ¿Tú esperes? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, no, no... ¿Qué tiene que ver? Chau, no, no... ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Deja que te vayas por Niigurda, me hago una, ¿eh?